Buenas tardes a todos Me gusta saludarlos de nuevo por acá Con nueva música Con nueva música te tienes que ir El nuevo sencillo Germán Montero Arrancaste bien Si bien contento, bien agradecido Con Dios por la oportunidad que nos da De disfrutar este número uno En todo el monitor latino De este tema que es de mi autoría Te tienes que ir y es lo que venimos a promocionar Tiene nombre y tiene dedicatoria Yo creo que tiene muchos nombres Y tiene muchas dedicatorias Así que escúchenla porque el que le quede el saco Se lo va a poner bien bonito Si bien el regional mexicano está en su mejor momento ¿Cuál sería la fórmula para mantenerse vigente Y dentro de los favoritos? Yo creo que la disciplina, el amor Y sobre todo la responsabilidad Esto se trata de mucha resistencia Es una carrera de resistencia que yo le doy gracias a Dios Todos los días porque amo lo que hago Y trato de hacerlo con mucha responsabilidad Y honestamente también hago Música que podamos digerir Y que podamos también escucharla en todos lados Música con mucho respeto ¿Tienes un concepto con las voces de la arrolladora? Fíjate que nos contratan de repente Qué buena pregunta porque a veces se confunde la gente Piensa que es una gira, no es una gira Yo soy un hombre trabajador Que donde me contratan, donde me invitan a trabajar Y donde hay billetes viejo Y donde puedo cantar, yo voy a cantar Entonces estamos haciendo ese concepto Las voces más arrolladoras Pero siempre que nos contratan A Germán Montero, a los seis de la banda A Germán Montero y a otro cantante Que ha sido parte de la arrolladora A Germán Montero y no sé Somos varios los que pusimos el granito de arena En la agrupación donde nos conocieron Y creo yo que se vale A final de cuentas somos bendecidos Porque hacemos lo que nos gusta Pusimos un buen granito de arena Yo creo en esa gran institución Y felices por el trabajo Es que no lo puedo pelear con el negocio Eso no es bueno Oye, ¿no te gustaría hacer una gira O unirte con Jorge Medina? Yo ahorita no creo mucho en las giras Yo creo en la chamba Porque yo tengo mi agenda como solista Tengo mi banda Aumense Que es mi prioridad La prioridad de Germán Montero Y Germán Montero y mi banda Aumense Entonces yo sí creo que podemos hacer trabajos Que podemos hacer presentaciones juntos Y siempre estoy abierto yo A poder colaborar y hacer alianzas Con los ex compañeros Con los no compañeros Y con toda la gente Viene ahí una sorpresita con mi compa Y mi pariente Pablo Montero Y viene una sorpresa próximamente Entonces ahí se los dejo de tener Igual que Jorge Tuviste muchos éxitos con la arrolladora Y la gente luego sí dice ¿Por qué invitaron a Germán? Porque también sería bueno Pues yo creo que no podemos decir Que no se voy a invitar O no nos voy a invitar Y si no me invitan Pues bueno Y si me invitan también O sea realmente te digo Gracias a Dios Tengo mucho trabajo Gracias a Dios Somos bien bendecidos Porque tenemos agenda llena Hasta final de año Y si se da la oportunidad Como se lo dije ahorita De hacer alianzas De trabajar Y poder tener la oportunidad De coincidir Pues lo hacemos Con todo el gusto ¿Qué tiene con Pablo Montero? Con Pablo Montero Te lo estoy diciendo Si no Fíjate Primero que nada Vamos a grabar un tema Ya estamos preparando un tema Que se van a llevar Una grata sorpresa Van a escuchar a mi pariente Y mi compa Pablo Montero En una faceta Diferente Porque pues Me dio la libertad Y me dio la confianza De producirlo Y dirigirlo yo Entonces Después de eso Podemos saber ¿Qué rollo? ¿Hale que sería En versión fantástica? Más o menos Más o menos Es regional medicano Gracias Gracias ¿Has podido hablar con Pablo? ¿Sabes cómo está? ¿Tenía como una Algo en el bien Una fractura De 15 algo ¿Has hablado con él? Lo último que supe Mi compa No me dijo nada de eso Pero sí se ha hablado con él Pero no me dijo Que tenía una fractura Una fractura Vienen sorpresas Bien grandes Bien bonitas Con este Con este Esta colaboración Se lo digo de corazón Van a ver algo Que nunca habían visto Ni de Pablo Ni de Germán Montero Van a ver algo Bien perro ¿Cómo? Mi hija Y hoy hicimos Una colaboración Que ha sido La colaboración Más importante Que yo he hecho Carolina Montero Estuvo En el sencillo pasado Que se llama Ya no volverás Al cual agradezco Mucho al público A la gente Porque también Lo colocamos muy fuerte En todos lados Pero ya Les soy honesto Muchachos No se quiere dedicar A esto A las grandes líneas No Ella tiene un proyecto En los Mochi Sinaloa Tenemos un proyecto Que se llama Montero Music Show Es un proyecto Donde canta Carolina Montero Donde canta también Germancito Montero Mi hijo Pero es un proyecto De eventos sociales Realmente no quiero Andar de gira Y yo tampoco quiero Que ande de gira Porque sabemos Que nuestro país No está en el mejor momento Y yo prefiero Que trabajen en eventos Ahí cerquita de la casa Que duerman en casita Que vayan y canten Ahí unos 15 años Una boda Un bautizo Así que familia Montero Music Show Ya está listo Ya arrancamos Ya hemos hecho algunos eventos Y honestamente Es algo bien grande Les recomiendo Que lo sigan En las redes sociales Montero Music Show Para que sepan De qué se trata Germán Ahorita que empezábamos Decías que la disciplina Es una de tus cualidades Tomaste quizá Alguna prevención Contractual Al colaborar con Pablo Al colaborar con Pablo Montero Después de que ha quedado mal Pues en diferentes proyectos De teatro No, no, no La verdad que nada que ver Ni siquiera me acordaba de eso Yo no sé Los problemas que he tenido No sé No conozco Ustedes los medios de comunicación Saben mucho más que yo Nosotros hacemos música Yo la verdad No tengo ningún Nada que decir De Pablo Montero Al contrario Mi respeto para él Hace muchos años Lo conozco Se me hace un tipazo La neta Se me hace un tipo Muy agradable Un vato bien trabajador Y un vato que tiene Una historia Y una carrera A final de cuentas Si todos tenemos El que dice El que esté libre del pecado Que tira la primera piedra Amiga Todos tenemos cola Que nos pisen Así que yo A lo que voy Es que vamos a trabajar Vamos a colaborar Y yo estoy seguro Que se la van a pasar muy bien Y que nosotros también La vamos a pasar bien Aparte de la colaboración Que hiciste con Pablo Montero Te viene ¿Van a hacer alguna gira? Repito No creo que sea tal como gira Porque yo tengo mi agenda Como Germán Montero Pablo tiene la de él Sin embargo No te sabría decir Que es lo que va a pasar Primero que nada Vamos a lanzar el tema Vamos a hacer un video Pasado de lanza Es ahí donde viene la sorpresa Y ya después Ya vemos con las oficinas Tanto de Pablo Como de Germán Montero Que es lo que se puede hacer Pero lo que vamos a hacer Primero que nada Es música Gracias Gracias De qué manera Te cuidas también Por favor Y seguridad No sé si viste Que el recordito Trataron de saltar Pues me cuido De la manera Que también se cuidan Todos ustedes Por la bendición de Dios Y con el Ave María Por el frente Viejo Porque no nomás Recodito No nomás La gente Del espectáculo Creo que todos Los mexicanos Estamos pasando Por una Por una racha O por un momento Este muy Triste Y sobre todo Todos somos Vulnerables Todos No nomás Nosotros Y tu opinión Sobre que el gobierno Por ejemplo Minimize ese tipo De actos Diciendo que no Eso me da tristeza Que minimicen Ese tipo de actos Que realmente Estén hablando Esas barbaridades Que no reconozcan Que realmente No están haciendo bien El trabajo Y que honestamente Nuestro país Le falta seguridad Totalmente Yo la verdad Ahí si creo yo Que si nosotros Tuviéramos la oportunidad De tener una seguridad Este Bien hecha Y que tuviéramos La oportunidad De tener Este Las carreteras Pues como Como debe de ser Estuviéramos de verdad Como un primer país No sé La verdad Eso si me da mucha tristeza ¿Por qué no te solidarizas Con Sinaloa Como la está pasando? A huevo Sinaloa tiene muchísimas cosas Buenas Que malas Eso también quiero Que quede claro Sabemos que estamos pasando Por una situación Muy muy fuerte En nuestro estado Pero la verdad Somos un estado maravilloso Que tenemos cosas Muy muy grandes Que ofrecer Sabemos que esto va a pasar Con la bendición de Dios Y sabemos que somos Gente más grande Que eso Gracias Muchas gracias